Después de saber que Felipe Calderón y Vicente Fox querían reunirse con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para, según esto, hablar sobre los temas de gran interés y problemas de México y, según esto, también hablar y poner los contras de ellos hacia el nuevo gobierno. Claro que López Obrador no se había negado a esta reunión para decir, pues bueno, no está de más, tal vez podríamos conversar y debatir algunos temas, pero el día de hoy, después de todas las críticas que ha hecho Vicente Fox, incluso después de que Vicente Fox quisiera que lo sacaran del gobierno, López Obrador dijo no, jamás me reuniría con estos personajes porque no tengo nada que hablar, no tengo nada que aprender de ellos. Te reivindicaré todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, como siempre trayéndote las mejores noticias con la mejor información. Y hoy me he visto de gala, ¿por qué? Porque tengo a Caro García de Patria 24 7 News. Caro, ¿cómo estás? Hola Carlita, muchas gracias por invitarme aquí al Defensor de la Verdad, es un verdadero honor para mí estar nuevamente en este canal y en esta ocasión contigo. No, y para nosotros también es un honor que estés aquí compartiendo esta noticia tan importante y les recuerdo que vamos a poner un video en los comentarios para que ustedes vayan, visiten este canal y claro que se suscriban y también vean los videos que están increíbles con Caro García. Pues bueno, regresando a la introducción, amigos defensores, así es como López Obrador les dice que no a Vicente Fox y a Felipe Calderón tras querer reunirse en el Palacio Nacional. Para empezar, ¿para qué querían reunirse? No sé, ¿qué opinas tú, Caro, sobre que López Obrador les negó totalmente la entrada? Pues creo que hizo bien, Felipe Calderón y Vicente Fox no iban a tener absolutamente nada positivo que estarle aportando al presidente, al contrario, creo que le hubieran hecho perder el tiempo que López Obrador podría estar invirtiendo perfectamente bien en solucionar, en seguir solucionando los problemas que Felipe Calderón y Vicente Fox nos dejaron. Parecía hasta como un complot, a lo mejor le ponían hasta otra camarita para ver y tratar de espiar a López Obrador. Vamos a ir directamente aquí con la noticia para que ustedes mismos lo puedan ver. Dice Noticia MX, que es la fuente de información que nos proporciona la nota que AMLO descarta reunión en Palacio Nacional con Fox y Calderón. Para antes de llegar a esta nota les voy a leer el antecedente donde dice que AMLO primero había dicho que no descartaba esta reunión con los expresidentes si fuese necesario. ¿Me ayudas a leer esta parte? Solo que fuese necesario y bueno para la nación, no lo descarto porque para la defensa de los intereses de México es importante la unidad nacional, pero no estamos afortunadamente en esta situación. Vamos muy bien, México es respetado por las naciones, por los pueblos, por los gobiernos extranjeros y no hace falta afortunadamente el que se dé una expresión, ninguna manifestación de unidad nacional que pueda ayudar a consolidarnos. Dijo tras ser cuestionado al respecto con esto acerca de si se reuniría o no con los expresidentes de México. Así es, ante esto pues ya esta noticia es ya vieja, pero pues ya dijo que ahora sí que no, que para nada que no tiene contemplado tratar estos asuntos no corresponde a los tiempos. No creo que sea correcto, hay que cuidar la investidura presidencial, esa era la recomendación de los buenos políticos y sin comentarios. Además, todos somos libres de manifestarnos, estamos construyendo una auténtica democracia. ¿Qué es a lo que yo voy, Caro? Que obviamente estos dos personajes políticos corruptos, porque son lo que son unos corruptos, lo único que trajeron al país fue un cochinero. La verdad, a mí se me hizo que López Obrador, el presidente de México, tomó una buena decisión en negarse, porque yo lo tomaría si estamos hablando de unos funcionarios que en su momento hicieron algo bueno por el país. Claro, es aceptable que quieran dar consejos, aportar, ayudar, claro que por supuesto que sí. Pero en este caso, Felipe Calderón, Vicente Fox, que lo único que se han enfocado en el gobierno de AMLO es criticarlo, es perjudicarlo, incluso lanzar noticias falsas, lanzar los bots y mil cosas en contra de López Obrador. Vamos a ver a continuación, Caro, si me permites, algunas de las críticas que ha hecho Vicente Fox en el gobierno de López Obrador. Dice que Fox dice que AMLO no sabe cómo tratar la pobreza, la corrupción y la agresión en México. Me voy a salir a esta parte. El expresidente Vicente Fox criticó al actor del mandatario federal Andrés Manuel López Obrador por las acciones que ejerce para erradicar la pobreza, la corrupción y pues este principal problema en México. El expanista aseguró que no sabe cómo atacar estos problemas a más de un año de asumir la presidencia. Y bueno, vemos aquí también que utilizó su cuenta de Twitter para decir el siguiente mensaje. López tiene razón, hay que acabar con la pobreza, hay que acabar con la corrupción, hay que acabar pues con la violencia. Solo una pregunta, ¿sabe cómo hacerlo? Hasta hoy, a más de un año en el poder, la respuesta es no, pan y circo. Y sabes qué, Carlita, pan y circo es lo que teníamos con el pan y con el PRI al poder. Pan y circo es, y a todo lo con el dedo también, es todo lo que Vicente Fox y Felipe Calderón nos estuvieron haciendo a nosotros, el pueblo mexicano, cuando según ellos estaban intentando solucionar estos problemas y nada más hicieron que crecieran mucho más. Fue un chiste hacia nosotros, una burla para los mexicanos tal cual. Entonces, el querer reunirse con López Obrador, que me digan ¿para qué? La verdad, como te digo, parece que es un complot entre ellos dos. Incluso, Vicente Fox dijo que quería que sacaran a López Obrador del gobierno, del Palacio Nacional, que sería lo mejor. Aquí tenemos, Fox llama a sacar a AMLO del Palacio Nacional, lo tunden, obviamente en redes sociales, porque López Obrador tiene el 80% de aprobación. Obviamente, pues claro que la gente no está contenta con esta decisión de Vicente Fox. Acá tenemos que, sin comentarios, dice AMLO sobre los ataques de este mismo expresidente al decirle falso profeta. ¿Cómo ves esta declaración de este hombre? Que recordemos que Vicente Fox, cuando estaba iniciando su gobierno, no sé si recuerdas, Caro, pero él iba a la Basílica, iba y según esto rezaba a la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está el falso profeta? ¿Es López Obrador o es Vicente Fox? Vicente Fox, definitivamente. Definitivamente fue Vicente Fox el que nos dio a tole con el dedo, el que nos prometió un montón de cosas y que ni siquiera se acercó tantito a estarlas cumpliendo. Exactamente. Y ahora sí, ya están criticando el gobierno, pues, de López Obrador. La verdad es que está vergüenza, Dan. Aquí tenemos donde López sí les cayó la boca y les dijo, mi gobierno no es perverso ni persigue a los opositores. Entonces, tómenla esa. Así les dijo, ustedes critiquen, juzguen, hagan lo que quieran. Yo no estoy jugando, yo no soy un niño que tiene berrinches y yo no voy en contra de ustedes. Y pues, claro, no podía faltar el comandante Borolas, donde también, si conoces alguna de sus burlas, de sus críticas con López Obrador, ya que la verdad es que parece que el señor vive borracho todo el tiempo porque no tiene argumentos en lo absoluto. Aquí vamos a ver esto, qué es lo que dijo. Me ayudas a leer. Dice, ¿cómo que entregar el gobierno si así lo decide el pueblo? Ya está decidido en la Constitución desde la Revolución. Esto haciendo, pues, alusión a lo que uno de los diputados de Morena había dicho, que había que reformar un artículo, que López Obrador es tan excelente presidente que tendría que reelegirse. Y López Obrador dijo, no, 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 a mí eso no me interesa. Si en el 2024 el pueblo así lo quiere, así lo voy a dejar el cargo. Y no diciendo, haciendo alusión a que se podría reelegir, sino más bien recordando porque él quiere que en el 2021, en las elecciones, evaluemos si queremos que continúe o no como presidente de la República. Pero bueno, Felipe Calderón está más pasadito que nada como para entender lo que López Obrador quería decir con eso. Exactamente. Y ¿sabes qué dijeron los usuarios de las redes sociales? Mira, Felipe Calderón, si tú eres el que se quiere reelegir, pero ahora con falda, ahora está haciendo un partido político para él en el 2021 poder postularse como diputado, como lo que caiga, porque lo que quiere es regresar al gobierno. Ahora sí, como vuelvo a decir, ¿quién se está contradiciendo? Primero Vicente Fox con lo de Profeta y ahora Felipe Calderón con la reelección. Es un chiste total. La política en México parece chiste. López Obrador de verdad está harto, está cansado de que estén y sigan inventando, sigan atacando. Lo que yo siempre he dicho, cabrón, en estos canales es que es momento de formar, de actuar en grupo, de verdad en equipo y hacer un cambio verdadero que es la cuarta transformación, que es lo que López Obrador está haciendo. No sé qué opinas de esto. Efectivamente, yo algo que considero y algo que he mencionado mucho en Patria 24-7 es que una vez que una persona gana o es acreedor y tiene acceso a un cargo público, ya no debería de importar el color del partido. Lo único que debería de estar importando es que se trabaje por México porque se logre el bienestar de nosotros los mexicanos, porque se erradiquen todos estos problemas que no permiten que México crezca. Pero definitivamente hay personas que integran partidos como el PRI y como el PAN que lejos de interesarse por estar trabajando por México, lo único que les interesa es seguirse hinchando los bolsillos de dinero, seguir perjudicando al pueblo mexicano, seguir beneficiando a su propio partido político, cosa que no debería de estar ocurriendo y que sin embargo está pasando día con día en México con ambos partidos. Sí, y mira, y quién sabe que esta reunión que tenían planeado a lo mejor era para unirse con López Obrador porque la verdad es que ya no se sabe lo que tienen planeado estos hombres y a lo mejor quisieron reunirse con él para también formar una alianza y querer regresar. López Obrador está seguro, está de acuerdo en que eso no se va a hacer y no lo vamos a permitir. Esos hombres no van a regresar al gobierno y nosotros nos vamos a encargar de eso. Pues bueno, Caro, no me queda más que agradecerte por estar con nosotros. Un gusto compartir este tema contigo y pues despídete de la audiencia e invítalos a tu canal. Muchísimas gracias, Carlita, por esta invitación al Defensor de la Verdad. No se olviden de visitar Patria 24 7 y suscríbanse, activen la campanita para que puedan estar al pendiente de los contenidos que día con día vamos generando para ustedes. Así terminan de enterarse por completo de lo que está pasando con México a la par del Defensor de la Verdad. Yo soy Carolina García y muchísimas gracias a todos ustedes. Pues bueno, amigo, gracias por ello. Yo soy Carla Luna, no olviden suscribirse al Defensor de la Verdad. Déjenos todos sus comentarios sobre esta noticia que les acabo de compartir. Ya saben que me encanta verlos y leerlo. Mi nombre es Carla Luna para Defensor de la Verdad y recuerden que la verdad nos hará libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!